Estamos de regreso aquí en su programa Todo Incluido, bueno, fantástica la historia para crear esta puesta en escena que, como bien dices, ya falta poquito para que se acabe. Bueno, falta muy poquito. Tienen una oportunidad de ver teatro musical a un bajo costo. Es algo súper importante porque esto es teatro institucional, son los precios de teatro institucional, pero es una gran producción con cantantes maravillosos como Ana, como César Enríquez, gente de altísimo nivel, gente que ha hecho musicales desde el Rey León, de todo. El Hombre de la Mancha, es una gran producción a precio institucional, esto es teatro institucional. ¿Cuál es el precio institucional? 150 pesos y los jueves pueden ir por 30 pesos. No, y si tienen la credencial de gente de teatro pueden entrar por 45 y NAPAM creo que también 70 pesos. Estudiantes. El que ya no va al teatro es porque no quiere. Sí, ya va. Exacto. Ana, ¿qué es lo que se va a poder encontrar la gente cuando vaya a ver esta puesta en escena? Es interesantísima tu pregunta porque, de hecho, cuando Julián me pasó el libreto y lo empiezo a leer, digo, es que no puede ser. O sea, esto es tan actual y específicamente hablando de esta época, de este cambio de gobierno, es increíble cómo Magaña hizo una obra tan perfecta y bueno, con la ayuda de la adaptación de Luis Mario Moncada, o sea, se creó algo tan actual que la gente yo creo que muy probablemente va a ir a sentirse, primero, identificada. Muy identificada con la situación, obviamente, pues, bueno, remontado hacia una época de México en los años 60, pero que también, o sea, pues uno está viviendo en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que a identificarse y a reflexionar básicamente, pues de todas las problemáticas actuales del país y de esta nueva cuarta transformación. Y van a escuchar música de calidad y van a escuchar a cantantes de primer nivel y se van a divertir y me imagino que hay de todo. Sí, todo lo que tú acabas de decir, pero también es padrísimo que, por ejemplo, Julián, que puede estar como en la parte de afuera, nosotros pues estamos adentro y no nos damos cuenta, ¿no? Pero es increíble porque cuando una melodía es buena, y yo te lo digo desde el oído de música, es imposible que se te olvide. Entonces, es increíble cuando la gente sale del teatro y sale tarareando las canciones, aunque no se las sepan, es como, ahí está, ahí está el trabajo de calidad, ¿no? Oigan, pues esta temporada comenzó el 11 de mayo, ya tiene unas cuantos días, semanas, y entonces aquí lo importante es que no dejen que llegue el día antes, así de ya se va a acabar, ya no fui. Porque luego ya no hay boletos. Exacto, vayan organizándose. ¿Dónde los encontramos? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Horarios? Buscamos todo. Bueno, Teatro Julio Castillo, atrás del Auditorio Nacional, es un teatro tototote, pero anticipen su compra, conforme se vayan acercando al final de la temporada, yo creo que va a ir llegando más gente, y los horarios. Estamos jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde, es importante, como es un teatro muy grande y tiene capacidad de creo que 970, una cosa muy elevada, es importante que lleguen con por lo menos 40 minutos de anticipación al teatro por el tráfico, las lluvias, ta, 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 porque como la entrada es general, o sea, tú puedes pagar el mismo precio y verlo hasta enfrente, nada más es cuestión de que seamos un poquito puntuales. Ahora sí que es como decimos aquí, conforme vayamos llegando, ¿no? Uno se va formando y los que llegaron primero, pues ocuparán los lugares de hasta adelante o tendrán chance de escoger. Ni modo, para que llegan al final. Exactamente. Correcto. ¿Alguna página que tengan? Facebook. Bueno, tenemos Facebook, Rentas Congeladas, Instagram, Rentas Congeladas, en la página naturalmente de la Coordinación Nacional de Teatro, del Instituto Nacional de Bellas Artes, a quien se agradece por supuesto el apoyo, y también Twitter, Rentas Congeladas, en todos lados somos Rentas Congeladas, el musical, que bueno, es una gran oportunidad de conocer. Van a quedar congelados ahí en sus asientos. Van a quedar felices. Ayer una señora sale del teatro y le pregunta a su amiga, le dice, ¿y qué tal? Dice, ay, tengo que venir antes de que se acabe porque quiero volverla a ver. Y esto lo dijo saliendo inmediatamente del teatro, ya la quería volver a ver. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, jueves, viernes, ocho de la noche, sábado siete y domingo a las seis. Ay, mire, me lo prendí. Es que me interesó porque quiero ir, entonces sí quiero ir a verlos. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Priscila, muchas gracias, Claudia. A ustedes. Pues nosotros continuamos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Continuamos con más en Todo Incluido.